Más de la mitad de las escuelas públicas en Nuevo Orleans recibieron cartas por parte de grupos de derechos civiles sobre cómo sus métodos de inscripción violaban las prohibiciones federales. El Centro de Pobreza del Sur y la organización Baila encontraron que 55 escuelas públicas de 83 desalientan la inscripción de niños basado en el estatus migratorio de los menores o sus padres. Los problemas aquí es cuando la escuela empieza a pedir documentos que no es necesario para escribir un niño en la escuela. La escuela está diciendo que uno tiene seguro social o que un padre tiene su ID de Luisiana o una driver license de Estados Unidos. Y esos son documentos que la escuela no necesita para escribir un niño aquí en la escuela. En muchos casos, el formulario de matrícula e inscripción pide un número de seguro social sin explicar que bajo la ley federal no es obligatorio presentar tal información. También piden una identificación estatal cuando la ley permite otro tipo de identificación que tenga fotografía. ¿Es una demanda en contra de las escuelas o nada más se les mandó una carta? No es una demanda todavía. Estamos pidiendo, escribimos una carta, pidimos que explicarnos las leyes. En caso de la escuela no sabe las leyes, más sabemos que la escuela sí sabe cuáles son las leyes. Y estamos pidiendo a la escuela que quita eso o explica que eso no es una cosa necesaria para poner a los niños en la escuela. Más, si ellos no siguen, con eso nosotros tenemos todas las evidencias para poner una demanda. Y la demanda no es por dinero, la demanda es para elegir los derechos de las personas. María es una madre afectada y hace tres años tuvo problemas en inscribir a su hija a la escuela primaria y también en la escuela secundaria. La primera experiencia fue hace dos años cuando mi hija iba a entrar a una escuela y me dijeron, no puedo entrar porque no tienes social security. Eso estaba en elementary school. Yo venía del estado de Arkansas y sí me deprimí mucho y me dio mucha tristeza cuando yo quise regresar otra vez para Arkansas. Lo que hice fue ir a otra escuela, si me la aceptan, está bien, nos quedamos. Y si no, nos regresamos. La abogada encargada de las quejas es Jennifer Coco, del Centro de Pobreza del Sur, y nos da más explicaciones. Hemos mandado cartas a cada escuela en Nueva Orleans que ha pedido documentación sobre el estatus migratorio de los menores, pidiéndoles que paren esta práctica. La prueba más sencilla que puede mostrar es una carta emitida por el Departamento de Educación de Estados Unidos y el Departamento de Justicia que fue enviado a todos los estados del país que dice que no deben de pedir esta documentación y que deben de parar de forma inmediata.